Buenas tardes, miembros de Iniciativa Sevilla Abierta, amigos y amigas, bienvenidos a esta séptima edición de los premios que esta asociación otorga cada año, siete años ya, reconociendo con ellos valores de personas que han dado a nuestra ciudad modernidad y que también han sabido proyectarla fuera de nuestras fronteras. Personas que trabajan con entusiasmo en todos los ámbitos, en la ciencia, en el arte, en la sanidad o en el deporte. Personas que en estos tiempos convulsos, donde los aprovechados parece que tienen patente de corso, no solo no quitan nada a nadie, sino que dan. Son personas que siembran, que hacen florecer en nuestra ciudad iniciativas que nos hacen progresar a todos, que nos devuelven el orgullo al dar a conocer nuestra ciudad por valores que enriquecen el pensamiento. Personas que con su ejemplo fomentan el diálogo y no el enfrentamiento. Este año hemos cambiado de escenario en la entrega de estos premios, hemos dejado el casino de la exposición del 29 y hemos saltado a este Teatro Central del 92. Dos fechas claves en la historia de Sevilla, porque la abrieron al mundo, porque en esa fecha se rompieron los muros del ensimismamiento de la ciudad. En eso está el gen de nuestra asociación, en hacer más cosmopolita nuestra ciudad sin renunciar al atractivo de su historia, en modernizar contando con todos los ciudadanos, en ser abiertos y en ensanchar con la razón los límites de nuestra ciudad para que no se quede en un mero museo, en una ciudad escenario, para que sea una ciudad vivida, una ciudad que fomenta la creatividad, que potencia la innovación y la solidaridad como forma de progreso, como mejor manera de unirse a la liga de las ciudades verdaderamente libres. El director artístico de este teatro, Manuel Llanes, ya fue premio ISA por su labor en la búsqueda de propuestas escénicas innovadoras y de calidad que nos han traído durante tantos años los mejores espectáculos internacionales de danza, de teatro y de música, y que nos han abierto los sentidos con ello y que nos han hecho tan bien, por qué no disfrutar de lo lindo, pues la cultura, que les voy a decir, abre los ojos, abre y despeja la mente como nada, pero también relaja, anima y divierte y así nos convierte en mejores personas, quizás en mejores ciudadanos. Gracias Manuel Llanes y a todos los que trabajáis en este teatro, a la Consejería de Cultura a la que pertenece, por acocernos en esta edición de los premios Iniciativa Sevilla Abierta y Larga Andadura. Aprovechando que estamos pues en un teatro y nuestros premios de este año están acompañados y realzados por artistas que representan los valores de nuestra asociación, en primer lugar van a estar con nosotros los niños del coro, de un coro muy especial, el coro Meridianos, 28 pequeños de varios colegios del Polígono Sur que el año pasado ofrecieron ya su primer concierto. Niños de colegios públicos que gracias a esta iniciativa altruista, sin lucro, pueden desarrollar su talento musical en un contexto que no era precisamente el más propicio. Damos ya la bienvenida a estas voces blancas de nuestros niños del coro sevillano. Un coro dirigido por Rafael Vega y que, entre otras obras, nos va a cantar una canción popular japonesa. Les damos ya la bienvenida. Gracias. 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 This isОn Maria, Acai hana, acai hana, anno hito no kami ni Saite yurelu dao, ois samba, oi. Acai hana, acai hana, acai hana, acai hana, acai hana, anno hito ni tanke joui, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Director. Gracias. de sevillanos residentes en diferentes partes del mundo. Este entusiasmo supuso para nosotros un compromiso para canalizar la propuesta y el interés de múltiples personas y grupos que se habían interesado en darle continuidad a estas propuestas. Para este objetivo dibujamos cuatro líneas de actuación básica. Una es la internalización de la ciudad, que la expresamos con las siguientes ideas básicas. Aprendizaje de idiomas con un imperial y al inglés, romper la brecha digital y saber para hacer, saber para llevar a cargo. La segunda línea de actuación es creación de prosperidad desde la ciudadanía. Debemos poner en valor los recursos existentes en la ciudad, patrimoniales, culturales, de salud, ambientales, educativos, etc. Tanto desde el punto de vista estructural como de la actividad humana. Y desde aquí activar proyectos que puedan generar una gran riqueza socioeconómica. Por ejemplo, organizamos un grupo de trabajo para el área de salud y calidad de vida. Pensamos que Sevilla, por su alta densidad de zonas verdes, por el uso de la bicicleta, por la recuperación de la ribera del río, porque es la capital de la región de mayor producción ecológica de Europa, porque tiene una red de huertos urbanos siendo pionera en la creación del primer huerto urbano en Miraflores. Por la sede de una gran empresa de energía renovable. Por un grupo de investigadores que trabajan a buen nivel en este área. Y si a eso le sumamos su buen clima, su amplio patrimonio histórico, artístico, creemos que es un lugar idóneo para disfrutar de forma saludable y sobre todo para generar riqueza alrededor de estos recursos. La tercera línea de actuación fue, la titulamos Sevilla como ciudad integrada y habitable. Pensamos desde nuestra asociación que hay que darle oportunidades a todo el mundo. Entonces aquí incluimos propuestas que rompieran las barreras existentes entre el centro y los barrios y entre los mejor dotados y aquellos en situación de abandono. La última línea de actuación incluía la actitud de los ciudadanos como pieza clave para cambiar la realidad. El capital humano sigue siendo un eje clave para el desarrollo de los países. La indiferencia, el conformismo y la indolencia lastran nuestras capacidades y habilidades para transformar un recurso en valor utilizando el conocimiento y la experiencia. Otra actividad que hicimos en este curso fue Isale en la Feria del Libro en su sexta y octubre, que es un acto de lectura abierta que llevamos organizando desde hace cinco años. Con el título de las utopías realizadas queríamos acercarnos a numerosos ciudadanos que construyen sus proyectos de vida con escasos recursos y poca valoración social y que son capaces a través del conocimiento aplicado durante muchas horas de trabajo y una elevada pasión de realizar sus sueños. Ellos creemos que mediante su buen hacer están elaborando su propio modelo de convivencia democrática, volviendo a vivir en la ciudad como un lugar no solo de intercambio de ideas, sino sobre todo de emancipación a través de la creación humana. Recuerdo un joven participante en esta edición, en la anterior, de Isale 2013, cuyo nombre es Francisco Javier Martínez, que decía de forma apasionada que Sevilla es una ciudad muy contemporánea, que él lo vive todos los días, que es muy contemporánea, que es muy moderna, lo vive en la calle. Pues este señor, junto con Pablo Sendra, otro arquitecto que ha participado en el año anterior en nuestras jornadas, que pertenece al estudio de arquitectura Lugaderos, han ganado un concurso internacional de ideas para el barrio londinense de Wimbledon, compitiendo con más de 100 proyectos de países como China, Estados Unidos y Reino Unico. Desde aquí, nuestra más enhorabuena. Decía Oscar Wilde que un mapa del mundo que no incluye utopía no merece la pena ni echarle un vistazo. El progreso es la realización de la utopía, según este escritor. Otra actividad que hicimos este año novedosa fue la participación de Isa en La noche en banco, con el título de 15 ejemplos de actividad cultural en Sevilla. Quisimos dar a conocer a los siguientes participantes, a José Ortuño y Laura Orbea, que lograron, que han logrado tener en Estados Unidos su película de extraordinario tale. Al compositor Alberto Carretero, de quien escenerá la Sinfónica de Sevilla esta temporada, su obra orquestal denominada Diario de Abordo. Arturo Unzu Hernández, un concejal que con su experiencia de la Casa de las Artes en Ananis ha hecho que la residencia sea un centro de creación nacional e internacional. O a la editorial sevillana Pentia, que está especializada en libros digitales, creada por Enrique y Don Parrilla, junto con Achema García, que ya expande su actividad también en Estados Unidos. O el coro meridiano, que hemos tenido el placer de escucharlo hoy día. O también el caso de Gregorio Magno Toral, un biólogo y músico que ha creado una plataforma para premiar a los que se desplacen en bicicleta y a pie por la ciudad. O el caso de Lina Márquez Núñez, escritora que ha ganado con su libro La Nada de los Locos, el octavo premio Vivienda Díaz. O Inés Durán Montero, de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, que presentó la aplicación para móviles Sevilla Industrial, que permite descubrir este importante patrimonio a veces desconocido por los ciudadanos. O a Cantania, proyecto musical, coordinado por Pasión Benítez, para la participación y difusión de la música entre escolares y familias. O a Laura Tinajero, escritora, autora de la novela en gramófono de Heringer y Diario de Calera, ambientada en la Sevilla de 1929, que decía que solo necesita la estructura roja de su marido productor para realizar bien su trabajo. O al dibujante y nutrador de cómics Diego Galindo y sus creaciones para editoriales como Amigos Comics, Musto y otras más. O David Suárez, que creó la Escuela de Música Electrónica, denominada Pro Audio, que ha organizado el Festival Rotinderi. O el Arte de Proyectar, una librería especializada en la arquitectura, urbanismo y diseño gráfico, gestionada por José Rasero y Rafael González. También una bióloga y escritora, Rosa Cintas, y el científico y ecólogo, Teodoro Mareño, nos informaron de su blog de naturaleza y cultura, denominada Los Árboles Invisibles, que nos recordaron el placer de pasear por un bosque y sus efectos terapéuticos. O el Grupo de los Chespis, un grupo de teatro fundado y formado en el Polícono Sur por Matilde López Muñoz. Quiero destacar la mención de este grupo, junto con el que hemos oído, del Coro Meridiano, porque son un grupo de personas que vienen reivindicando su existencia a través de la creación artística. El éxito de la noche en blanco fue notorio, con un incremento significativo en las actuaciones participantes y asistentes, y desde nuestro punto de vista, hago un camino para una colaboración más solidariza en dicha actividad. Este año hubo una asistencia de unas 50.000 personas, mientras que en la dirección anterior fueron 30.000. Sin embargo, a pesar de estos logros que para nosotros como pequeña asociación son importantes, podemos estar a punto de morir de éxito, ya que no hemos sido capaces de canalizar el gran número de propuestas recibidas. A veces, el entusiasmo y el voluntarismo no bastan para cumplirlo nosotros. Necesitamos crecer, difundir nuestras ideas y actividades, tener más presencia en la ciudad, y para ello debemos estar mucho mejor organizados. El primer paso valiente lo han dado algunos socios, creando la figura del socio colaborador, aquel que aportará una cantidad de 350 euros para este signo. Se han apuntado cuatro socios y necesitamos seis más para cubrir el periodo completo de seis meses y poder hacer un incremento mensual de diez nuevos socios. Quiero traer aquí la respuesta que han dado estos socios colaboradores cuando yo le he preguntado cuáles han sido los motivos que han dado ese paso importante. El socio número uno me dice que la verdad es que desearía no tener ningún protagonismo como socio colaborador. Mis motivaciones las sabes de sobra. Creo que las sociedades progresan cuando son los ciudadanos quienes las impulsan, no cuando son meros espectadores de las decisiones del poder político. Sevilla flaquea en ese impulso ciudadano porque la ciudadanía tiende más a requerarse en el pasado que a labrar su futuro. Creo que EISA es un instrumento muy útil para dinamizar la ciudadanía sevillana y merece un apoyo económico para ganar eficiencia y profesionalidad. El segundo socio me dice, estimado Eliseo, creo que serían esas iniciativas como la vuestra, que me permito llamar nuestra, son un posterior orden temporal. Muchas gracias por el esfuerzo que realizáis. Como partícipe de más de una asociación en más de una fase de mi vida, conozco bien lo que implica de tiempo, energía y más de una vez sin sabores. Pero son cosas que hay que hacer si uno apuesta por la pregresiva construcción de un mundo mejor. En la medida en que esté en mi mano, contad con mi colaboración. Y el socio 3 me comunica que en Sevilla hay escenas de miles de personas valiosas, meritorias y extremadamente abiertas. Pero consciente o inconscientemente parece lo mismo que criticar. Se han acomodado a esperar que otros se muevan, que otros se remanen, que otros se signifiquen. Nadie va a venir a rescatarnos de nuestra crisis moral. Hemos de ser nosotros mismos quienes nos rescatemos. Hemos de ser nosotros mismos quienes cambiemos de actitud y nos pongamos en forma en la modalidad que más hemos rebuido. Hacer sociedad en equipo. Ya vemos a diarios que nos lleva a la apoteosis del individualismo, a la desmovilización, al talento desaprovechado, al fracaso educativo, a la ruina, a contemplar con cara de tonto el pillaje conceptado desde las élites extranjeras. Por todo ello, y tras agradecer la alta participación que han tenido la mayoría de las socios en nuestras actividades, pedimos un esfuerzo de colaboración en trabajo y en aportación económica en quien pueda hacerla, para que podamos avanzar de forma más rápida. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? La programación desarrollada en este curso ha puesto de manifiesto los amplios recursos y conocimientos que tiene Sevilla y ha hecho renacer el interés de participación de muchos ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, en las políticas bienes. Pero esto se quedaría corto si no analizáramos de forma reflexiva los grandes problemas existentes. Habría que hacer una evaluación diagnóstica clara de las causas del retraso de la ciudad con respecto a otras de características parecidas y que rompiendo esa inercia han dado un salto de renovación significativo. Desde el punto de vista analítico y lo más cuantificado posible, habría que saber las causas del principal problema de la ciudad. ¿Por qué es tan difícil crear empleo en Sevilla? ¿Cuáles han sido los planos municipales de creación de empleo y sus resultados? ¿Qué efecto han tenido los diversos programas autonómicos y nacionales para la creación de empleo? ¿Cuál es la función de la ciudad en la creación de empleo? ¿Estamos condenados a vivir siempre con un paro elevado? Hoy he leído en la prensa un artículo que dice que poner en contacto a un demandante con un demandado de empleo a través de una oficina cuesta 14.000 euros. Otro punto que pensamos que también es importante y está en la agenda de la ciudad es ¿por qué debería apostar Sevilla? ¿Cuáles son los campos de desarrollo a apostar? Hay que fomentar los campos de mayor potencial económico de crecimiento, como la aeronáutica, la agricultura ecológica, el transporte y la energía renovable o hay que apostar por los más seguros como el turismo y la austeridad. ¿Es posible crear riqueza en los campos de salud, calidad de vida y equilibrio medioambiental? El equilibrio medioambiental es una oportunidad de negocio, como lo es el viento en tarifa. El desarrollo sostenible es necesario en la agenda del futuro y va a desarrollarse, querámonos, junto con la producción energética, los sistemas de transporte, la piedra de comunicación y las actividades extractivas como la vivía y quien sea capaz de generar conocimiento para su compatibilidad generará riqueza a través de protocolos, procedimientos, patentes, etc. Según explicaba Miguel Ángel Serrer, un biólogo delegado del SESI en Andalucía en su intervención, su magnífica intervención en las jornadas que organizamos. Por otro lado, le dedica al seriano recursos, tiempo, esfuerzo, dinero a la educación de sus hijos. ¿Conoce el ciudadano las diversas metodologías de enseñanza existentes en la actualidad? ¿Está dispuesto el ciudadano a aportar recursos para la educación de sus hijos? ¿Qué importancia tiene la influencia ideológica y religiosa en la enseñanza de los colegios sevillanos? ¿Qué parámetros hay que valorar a la hora de elegir el colegio de tus hijos? ¿Es necesaria una clasificación de excelencia educativa en los colegios sevillanos? ¿Hay colegios en los que se enseña para hacer cosas, en los que se desarrolla el escrito emprendedor? ¿O no es así? Por último, quiero incluir aquí la propuesta de un socio que, debido, digamos, a la actualidad de dicha propuesta, os paso a ver. Este socio comienza que nuestra asociación debería llamar a la atención sobre un ejemplo más de la irresponsabilidad predominante en la toma de decisiones sobre el bien común. La Fundación Cajasol abandona el Centro Cultural de la Calle La Araña, un edificio que viene albergando actividades de artes plásticas, teatro, música, curso, talleres, conferencias, simposios, etc. Y lo abandona sin planificar una transición ni con el ayuntamiento, voluntario, ni con los sectores culturales y sociales. Toma las claves y las cosas. Este es el talante de quien se sirve desde el bien público en lugar de servir a la independencia. Desde Iniciativa Sevilla Abierta podemos convertir el problema en una oportunidad. Propongo que el Centro Cultural de la Calle La Araña sea el Círculo de Bellas Artes, constituido como una entidad cultural privada sin ánimo de núcleo y de autoridad pública, con actividad a los 365 días del año, integrada por todos aquellos ciudadanos, señores, profesionales de la cultura, en cualquiera de sus más múltiples estudiantes artísticas que estén dispuestas a vertebrar como socios, colaborando, implicándose en un círculo de bellas artes como el que se sintió en Madrid en 1880. Iniciativa Sevilla Abierta debe hacer un llamamiento para sumar fuerzas entre las personas, colectivos, agobaciones y compañías de artes plásticas, géneros musicales, edificios, literatura, patrimonio histórico, etc. para organizar una apuesta en común que permita articular un sistema de gestión público-privada con eficiencia tanto en la generación de ingresos como en el desarrollo popular. Es hora de apostar por la gestión cultural en Sevilla, a partir del talento de joven emergente y estudiando múltiples experiencias dentro y fuera de España como el ejemplo vivo de la institución privada brasileña Servicio de Acción Social y Cultural, SES, que fue creada por empresario en la ciudad de Fortaleza en 1946, o la pujanza de la Guerre Lirique, nuevo centro cultural en París, muy interdisciplinar y que a la vez es incubadora de emprendedores culturales, o los rendimientos de la Iniciativa Barcelona Laboratorio Cultural, o el DOCSPRAC, centro de arte de prestigio internacional que la ha gestionado por Ciudadanos al servicio del desarrollo cultural de la capital europea. Estos y otros problemas que sienten los sevillanos deberían ser debatidos en mayor profundidad por personas y grupos con conocimiento y experiencia, aportando un diagnóstico pormenorizado y un tratamiento pormenorizado, porque hemos percibido que los ciudadanos sí quieren participar en esa política, pero fijándose en personas y grupos de referencia que abonen el camino para construir una ciudad más humana, más comprometida, más creativa y más cosmopolita, pero sin dejar de identificarse con lo más atractivo que se puede. Buenas noches. Gracias.